¿Qué es el Seminario Internacional de Seguridad Social? ¿Qué es el Seminario Internacional de Seguridad Social? La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doctora Magnolia Riaño. También nos acompañará el doctor Samuel Arellano del Centro de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social que viene desde México. Y además la presencia de 17 conferencistas internacionales. Les extendemos una cordialísima invitación y los esperamos a todos. Muchas gracias.